La mecedora, sí señores, es el único, porque por ahí hay única la mecedora a 3.000, la mecedora a 4.000, pero no hace como la mecedora, este sí hace como la mecedora, la misma melodía, claro, eso, eso, ahí está el tin, 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 tin. Hoy para mi compadre se está convenciéndole que aquí hay música, de la nada, hay para mí, si mi propietario, el popular Paco Rastrillo, que tiene temerosos, es efectivo. Se acaba uno y arranca otro palo, ay Dios mío, que peñolera, noche de campana, este disco, hay polémica con este disco, porque ya le apareció otro dueño, pero él lo bautizó como la maracuyá, allá es la maracuyá y aquí es noche de campana, noche de campana, campaneando, campaneando. Activen el culedillo, activen, activa, activa, activa y grabe, que eso hay que está buena. Y esto es mío, esto es mío, ya le quieren cambiar el nombre por ahí, pero aquí es noche de campana. Oye, como te quiero, africanita, como te quiero, ah, moche de campana, moche de campana. Oye, como te quiero, ah, moche de campana, moche de campana. Si llegando más sintonía, en esta hora me dice Alejandro Alpotti, en la chosa de San Vicente, están activos. Juan Encorral, les saludo a mi hermanito. Joane Borrero, me dice mi hermanito, ahí fue reportándome, niño DJ en la ciudad de la 20 de julio. Alejandro Olivero, dice el popular Botti, activo. Ricardo Ruiz García, dice el saludo.